Y la policía detiene al jefe contable del hospital del niño por malversación de fondos en cheques de más de 100 mil dólares. En celdas de la fuerza anticrimen está el detenido que hasta el 19 de mayo fue el jefe contable encargado de cheques del hospital del niño. En una revisión de los libros de cheques, funcionarios del hospital se dan cuenta que existía una malversación de fondos en nueve cheques que debían servir para la compra de medicamentos e insumos para pacientes del hospital del niño. Todos los cheques fueron cobrados en día sábado. Si del hospital del niño sale un monto debe ser para comprar medicamentos de INTI por un valor X. Pero en este caso de estos nueve cheques no existe el respaldo. Entonces no se sabe para qué han salido esos dineros. El delito que se investiga es especulado. El director del hospital del niño denunció todo y dijo que existían cheques que él nunca había firmado y que fueron cobrados. ¿Podría existir una falsificación de firmas para el cobro de los cheques? Los cheques tienen que ir firmados por dos personas. Una es el subdirector administrativo financiero y otra mi persona. Pero hemos revisado los registros y no he firmado ninguno de esos cheques. ¿Has falsificado? Lo más probable es que sí porque yo no he firmado ninguno de sus cheques. La policía investigará a más personas para conocer si existen indicios de responsabilidad penal en autoridades de este hospital por la comisión u omisión de los delitos. El detenido se presentó a la declaración informativa y será imputado en las próximas horas. ¡Gracias!